Sin lugar a duda Daniela Vega es hoy la actriz nacional del momento, tras su elogiada actuación en Una mujer fantástica, película con la que está a punto de lograr un Oscar en la entrega de los premios de la Academia este domingo en la categoría Mejor Película Extranjera. Por eso, un equipo de Chilevisión Noticias viajó hasta Los Ángeles, California, donde Daniela se encuentra contando las horas para asistir al Dolby Teatre de esa ciudad, donde se realizará la ceremonia. En entrevista exclusiva, la actriz manifestó que recibe esta nominación como un gran honor y una oportunidad de compartir con mucha gente lo que hemos estado haciendo durante este año. Daniela, quien además oficiará como presentadora de una de las categorías de la premiación, afirmó haber pasado por un proceso de mucho crecimiento durante el rodaje del filme. Fue una experiencia increíble trabajar con Francisco y el resto de los compañeros actores que nos acompañaron en la película, señaló. Respecto a las otras películas que competirán con la cinta de Sebastián Leilo, Vega afirmó que hemos conocido a los cinco candidatos y a los cinco equipos en otras instancias y hay muy buena onda entre todos, declinando a apostar por uno u otro, refiriéndose a Descuare, Suecia, Sin Amor, Rusia, El Insulto, Líbano, y En Cuerpo y Alma, Hungría. Sobre cómo vestirá para la ceremonia, Daniela Vega adelantó que usará un vestido sin cola, como lo vino haciendo en otros eventos y que innovará con un color que nunca ha usado, look que podremos ver en la transmisión de la 90 grado entrega de los premios Oscar por las pantallas de Chilevisión este domingo.